¡Suscríbete al canal! Un muchacho llamado Joneivis García de 31 años falleció hace ya bastantes días, según los informes de las autoridades, falleció el 11 de febrero en curso en el hospital de la ciudad de Juan Bosch, consecuencia de una insuficiencia cardíaca después de que, según algunos informes, había presentado síntomas de una gripe que seguramente se convirtió en pulmonía. Bueno, el caso es que el muchacho murió, le llevaron el ataúd, lo entregaron, lo tenía en la casa y de repente resulta que no lo enterraron y pasaron y pasaron los días y no lo enterraron. Entonces, la tía del muchacho, que es pastora y era la pastora del muchacho, salió a decir que es que él tenía una promesa de resucitar. Escúchale. La sangre de Cristo viene por él. La sangre de Cristo viene por él. Estamos ante el evento mundial. No importa lo que lo decís tú, no importa lo que ellos hagan. Aquí, en la mente humana, en la mente humana, como dijo el doctor, un cuerpo mínimo 24 horas. Si pasan cuatro días, tiene que haber algo. La familia de evangélicos aseguran que antes de morir Dios le había revelado que para cumplirle todas las promesas debía morir y luego sería levantado de su cama. Pues los vecinos no quedaron contentos con eso. Salió en los noticieros y todo el asunto y abría los ojos y hablaba muy expresivamente, como generalmente hacen. Pero tristemente el muchacho no resucitó. Así que llega un momento en que la tía saca el ataúd solo y la versión de ella es que el muchacho se paró y se fue. En la caja lo dejé, en su habitación. Cuando salió del cuerpo, yo saqué la caja y ahí está la habitación para cuando me den enterada. Yo no he entrado. ¿Por qué tiene que entrar otro? O sea, usted sacó el cuerpo de la caja. No, mi amor, yo no lo saqué, no me incontrumba. Se fue, se fue, se levantó y se fue. Se levantó, se levantó. Tengo que decir que esta mujer firmemente creía que si ella creía mucho, 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 entonces el muchacho resucitaría. Porque eso es lo que a uno mal le enseñan en muchas iglesias. Y esta mujer, pues obviamente, es una combinación de fanatismo religioso, desconocimiento de interpretación bíblica y un amor muy grande que tenía por su sobrino. Seguramente ella quería que su sobrino resucitara. Eso la llevó a hacer cosas bien extrañas, como salir a corretear a los vecinos. E incluso derramarles aceite. Momentos de tensión se vivieron en horas de la tarde en la calle Respaldo 5 del Sector Valiente. Cuando de forma repentina, llegó la tía del joven fallecido, echando aceite a todos los que encontraba a su paso. Pero los vecinos no estaban convencidos de la teoría de la tía pastora, así que ingresaron y se dieron cuenta. Que el cadáver estaba ahí, en una cama. Algunos vecinos realizaron un video y se puede observar que el cadáver se encuentra en el interior de una de las habitaciones. Según la tía, eso no olía feo y no había moscas y eso quería decir que él iba a resucitar, pero la realidad era completamente contraria. Realmente el cuerpo estaba en una descomposición avanzada, así que las autoridades entraron el día martes, sacaron el cuerpo y bueno, el evangelio quedó muy mal en los medios de comunicación y toda la noticia. Ahora pues la gente piensa que los evangélicos somos una cantidad de fanáticos que creemos en cosas místico, mágico, maravillosas y que vamos a resucitar muertos como se nos venga en gana. Y eso no es así. Triste historia que no solamente ha sucedido en República Dominicana, porque podríamos decir es que allá hay mucho rabacucu y por eso pasa eso. No ha pasado también aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, en varias oportunidades, sobre todo cuando mueren niños, les prometen los pastores que no lo entierren porque ese niño va a resucitar, que murió solamente para que sea mostrada la gloria de Dios. Y así ha pasado varias veces y tienen el cuerpo del bebé ahí por una cantidad de días hasta que no aguantan más y tienen que enterrarlo. Mis hermanos queridos, hay que interpretar bien los textos bíblicos. Si bien las resurrecciones son algo frecuente en la Biblia, porque podemos contar 10 resurrecciones, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos la resurrección de la viuda, el hijo de la viuda de Zarepta, del hijo de la Tsunamita, del hombre que resucitó en la tumba de Eliseo. Tenemos tres ejemplos claros que no son más que las primicias, las muestras de la futura resurrección que por medio de Cristo todos tendremos. En el Nuevo Testamento también contamos varios casos y la mayoría de ellos son en manos de Jesús. Estoy hablando del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo, de Lázaro en Betania, de los santos en Jerusalén que resucitaron después de la muerte de Cristo. Todos esos casos tienen que ver con Cristo porque Él es la vida. Así que Él sí tenía la autoridad de resucitar al muerto que quisiera y el poder porque Él es la vida. No es que Él dé vida, es que Él es la vida. Es algo mucho más profundo que simplemente dar vida. También tenemos ejemplos de los apóstoles. Encontramos en el libro de los hechos a Eutico, también en el libro de los hechos a Tabita o Dorcas que resucitaron. Entonces también los apóstoles resucitaron muertos. Y obviamente Jesús que resucitó por su propio poder, por el poder del Espíritu Santo, del Padre y de Él mismo. Él resucita por su propia voluntad, cosa que nadie más ha hecho. Además de que no se volvió a morir. Todos los demás en la Biblia que resucitaron toditos se volvieron a morir. En el caso de Jesús, no. Él resucitó y ya. Y está vivo. Cristo vive. Pero cuando vemos este tipo de casos, comenzamos a pensar que es que nosotros podemos resucitar muertos. Y alguno me dirá, ¿no? Hermano, pero es que usted no ha tomado en cuenta Mateo 18. ¿Qué dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dada. Pareciera que el Señor nos está mandando a nosotros a resucitar muertos, pero eso no es así. Cuando usted ve el contexto, el Señor Jesús está enviando a sus 12 apóstoles a predicar. En el contexto, esta comisión de resucitar muertos es para ellos. Y efectivamente, en el libro de los hechos, ya mencioné los casos en los que ellos, precisamente, fueron usados por Dios para que Dios resucitara muertos. Pero eso era una promesa para ellos. El Señor Jesús tenía más discípulos. Y no le dijo eso a los demás discípulos. Solo se los dijo a los 12. Esta es una instrucción para los 12. Por eso no podemos aplicar esto para todos y cada uno de los cristianos. Y con eso no quiero decir que si Dios quiere no puede resucitar un muerto. Bueno, Dios quiere y puede hacer lo que quiera. Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que morir una sola vez. Y después de eso, el juicio. Hebreos, capítulo 9, verso 27. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Si, señores, ya no podemos morirnos y resucitar y volver a morirnos y volver a resucitar. Hermanos, queridos, amigos que están influenciados por estas falsas doctrinas llenas de misticismo y de magia. Esto no funciona así. Lo más importante en la vida no es esta vida, sino creer en Cristo para asegurar la vida eterna. Él nos asegura la vida eterna por su propia obra. No se trata de hacer todos los esfuerzos posibles para quedar vivos en esta tierra. Muchos morirán muy jóvenes. No sabemos en qué momento nos vamos a morir, pero les aseguro algo. Todos y cada uno de nosotros nos vamos a morir. Y no tenemos por qué luchar en contra de la muerte. Por eso Pablo dijo claramente, Filipenses 1, 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Pablo no le temía a la muerte. Él quería estar con Cristo. Sabía que cuando llegara su hora, estaría con Cristo y que no habría nada mejor. ¿Por qué nosotros nos empeñamos en hacer que las personas sigan con nosotros cuando el Señor ya se los ha llevado? Este muchacho, el Señor ya había determinado llevárselo. Y esta señora, en mala interpretación bíblica, tomando la sangre de Cristo para una resurrección, cuando la sangre de Cristo es para limpieza de pecados, y eso es lo que la Biblia enseña, en un absoluto desconocimiento bíblico y dejando en ridículo el Evangelio. Entendemos su dolor, la acompañamos en su dolor, pero la invitamos a que estudie las Escrituras. Hay tanta gente que le ha hecho daño a otros, pretendiendo que van a haber resurrecciones que nunca suceden. Hay tantos mentirosos que han fingido resurrecciones, falsos milagros. No, mis hermanos queridos, no hay nada mejor para un cristiano que saber que va a descansar en los brazos de su Señor. Cuando llegue el día de mi muerte, estaré tranquilo, estaré feliz, porque Él me espera en la eternidad. Todos resucitaremos, eso sí, y esa es otra verdad. No cuando a un pastor se le ocurra o cuando alguien reciba una profecía rara, no. Cuando Él regrese, la palabra de Dios dice, Primera de Tesalonicenses 4, 16 Esa promesa sigue para nosotros. ¿Va a haber resurrección? Sí, todos y cada uno de nosotros vamos a resucitar, pero cuando Él regrese. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero mientras tanto, mientras eso sucede, muchos de nosotros moriremos y estaremos en el gozo y en la presencia del Señor, así como lo decía Pablo. Es que yo me quiero morir ya, no tengo problema, vivir es Cristo, morir ganancia. Morir es mejor que vivir, pero mientras viva viviré para Cristo. Ese es el pensamiento verdadero de un cristiano. Para los fanáticos religiosos y los líderes y los pastores que no hacen sino engañar a la gente y causar daño en el corazón de estas personas prometiendo esas falsas resurrecciones, arrepiéntanse, estudien bien la Escritura, no engañen más a las personas. Muchos lo hacen hasta de buena fe porque eso es lo que interpretan en su desconocimiento. Pero profundicen en la interpretación bíblica, no interpreten fuera de contexto y busquen al Señor. Tremenda noticia, no todos los evangélicos somos así, no todos somos así. De, bueno, fanáticos religiosos, no todos interpretamos de la manera incorrecta las Escrituras. Hay que entender el contexto de esta señora, de esta familia. Hay que rogar al Señor que les dé luz y oremos por esta familia que ha perdido un familiar en esta semana. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por haber estado con nosotros en Sin Pelos en la Lengua de Biblial. ¡Gracias! 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 Gracias.